¿Alguna vez has oído hablar de este increíble invento? China está construyendo un tren de super alta velocidad que puede viajar a mil kilómetros por hora. El viaje desde Shanghai a Hangzhou, una distancia de 200 kilómetros, solo se tomará 9 minutos. Es tan rápido como una bala, incluso más rápido que un avión. Este revolucionario sistema es el primer tren de levitación magnética de ultra alta velocidad del mundo dentro de un tubo vacío desarrollado por China. Utilizan tecnología de levitación magnética de vanguardia, donde el tren flota dentro de un tubo casi sin aire, minimizando la resistencia del aire y la fricción, logrando velocidades supersónicas. Este tren puede alcanzar una velocidad máxima de mil kilómetros por hora, pero no es solamente rápido, también es seguro. De hecho, se considera más seguro que los trenes de alta velocidad actuales. China ha puesto en marcha uno de los proyectos más ambiciosos del transporte del futuro, el Hyperloop. Otro sistema de transporte ultra rápido está en desarrollo. Elon Musk, fundador de Tesla y creador de los autos deportivos totalmente eléctricos, presentó hoy sus planes para un sistema de transporte masivo de alta velocidad llamado Hyperloop. Según Musk, este sistema permitirá trasladar personas de Los Ángeles a San Francisco en menos de 30 minutos. Este concepto revolucionario propuesto por Elon Musk en 2012 consiste en impulsar cápsulas a través de tubos casi en vacío a velocidades increíbles. Ahora China ha tomado esa idea y está avanzando con su propia tecnología para crear el sistema de transporte terrestre más rápido del mundo. En enero del 2023, el tren Hyperloop de China completó sus primeras pruebas en una línea de pruebas de levitación magnética superconductora en Datong, Shanxi. En Shanxi, el proyecto de prueba ya ha completado la primera fase de todas las tareas principales de construcción. El desarrollo no se ha detenido ahí. Los informes indican que China Space News confirmó tres pruebas exitosas con una cápsula de pasajeros de tamaño completo, demostrando que este tren está a punto de convertirse en el transporte terrestre más rápido del mundo. ¿Qué significa esto? Si todo sale según lo planeado, el Hyperloop podría transportar pasajeros y carga a una velocidad que supere a los trenes actuales por 10 veces y a los aviones comerciales por 5 veces. Y no solo eso, lo haría con una eficiencia energética impresionante, reduciendo el consumo de energía y la contaminación. Este increíble avance se debe en gran parte a la tecnología Maglev, que permite que el tren levite y se impulse mediante magnetismo, eliminando la fricción entre el tren y los rieles. Los trenes Maglev son más rápidos, silenciosos y eficientes que cualquier otro sistema de transporte actual. Además, el sistema Hyperloop no solo se trata de velocidad. La inteligencia artificial juega un papel crucial en garantizar la seguridad, monitoreando en tiempo real el funcionamiento del tren y sus sistemas. Esto garantiza que las cápsulas sean seguras y que los pasajeros puedan confiar en este nuevo sistema de transporte. China tiene como objetivo tener un Hyperloop completamente operativo para 2035. La pista de prueba, que actualmente mide 2 kilómetros, se expandirá a 60 kilómetros para permitir pruebas de mayor velocidad y trayectos más largos. Esto permitirá evaluar el rendimiento en condiciones más cercanas a la operación comercial. Pero las preguntas siguen en el aire. ¿Podrá China superar los desafíos de construir un tubo de vacío casi perfecto a través de largas distancias? ¿Lograrán cumplir con el cronograma ambicioso para el 2035 o surgirán nuevos obstáculos? Puede que no pase mucho tiempo antes de que todos podamos experimentar este asombroso tren de super alta velocidad. El futuro del transporte está avanzando a velocidades que ni siquiera podríamos haber imaginado hace unos años. Viajar a Shanghai desde Hangzhou en tan solo 9 minutos podría ser una realidad más pronto de lo que creemos. Mientras el mundo observa, China está a punto de romper las barreras de la velocidad terrestre y llevarnos a una nueva era de viajes. Si te ha gustado este video y aún no te has suscrito, recuerda darle me gusta y suscribirte, activando la campanita de notificación para que no te pierdas más de este tipo de contenido. Muchas gracias de antemano y hasta el próximo video. Gracias. Gracias.